Todo un revolcón ha formado Disney en redes sociales después de que diera conocer que la cantante Heidi Bailey interpretaría en el light action de su nueva entrega a la sirenita, pues aunque todos sabemos, sus rasgos físicos no son tan parecidos, pero tiene 5 credenciales que la hacen merecedora para introducirse en los océanos y ser esta princesa, así que presta atención porque aquí te los contamos. Hola que tal chicos, sin duda alguna Disney cada día más nos sorprende actualizando sus clásicas películas de princesas, hadas y fantasías para llevarlas de nuevo a la pantalla grande pero en versión light action, algo que ha llamado mucha la atención y ha dejado fascinados y emocionados a todos aquellos que crecimos con estos personajes. Sin embargo, luego de que la compañía anunciara hace unas semanas atrás que para su nueva entrega a la sirenita la actriz que la interpretaría sería Heidi Bailey, las redes no dudaron en estallar y hacer todo tipo de comentarios racistas y desproporcionados, con el objetivo de criticar a esta productora por poner como actriz a una mujer que comparándola con el clásico original no se asemejan lo más mínimo a ciertos rasgos físicos como el color de piel y el tono del cabello, hecho que generó que el mismo Disney por medio de un comunicado de prensa en redes manifestara lo siguiente Sí, el autor original de la sirenita era danés, Ariel es una sirena que vive en un reino submarino en aguas internacionales y que puede nadar legítimamente donde quiera, aunque eso le molesta al rey tritón, pero por el bien de la discusión digamos que Ariel también es danesa, las sirenas danesas pueden ser negras porque las personas danesas pueden ser negras y genéticamente, también pueden tener el cabello rojo Wow, no hay duda que para Disney su elección es más que clara y no hay marcha atrás y hemos analizado el porqué de su decisión, comenzando en primer lugar por indicar que esta nueva actriz que muchos no conocíamos forma un dueto musical junto a su hermana logrando que uno de sus temas fuera el soundtrack de una película de Disney En segundo lugar, el talento de Hailey no es en vano pues en 2013 junto a su hermana publicó en YouTube una versión de Pretty Hearts de Beyoncé lo que llamó la atención de millones de personas y de la misma cantante que hoy las tiene más que consentidas pues ellas han sido sus teloneras en algunas de sus giras Pero continuemos porque Hailey y su hermana estuvieron nominadas en los MTV Music Awards el año pasado en la categoría como mejor nuevo artista En cuarto lugar y no menos y más importante, esta estrella ha tenido cortas participaciones en series y películas demostrando así que no es una novata en el tema Y por último Disney tuvo en cuenta que algunas revistas como Rolling Stone han dicho que su voz es sublime lo que la convierte en toda una artista, incluso han llegado a compararle con Alicia Keys ¡Qué cool! No hay duda de que Disney ha querido dar un giro y romper todos los estereotipos y darle cabida a la inclusión en sus renovados clásicos Pero bueno, ustedes cuéntenme ¿Qué opinan de la decisión que ha tomado Disney sobre que Hailey Bailey sea la nueva sirenita? Déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales Aquí abajo encuentras todos los links Pero espera, aún no te vayas sin haber visto las pruebas que confirmarían que Dua Lipa y Anwar Hadi son novios haciendo clip aquí a la izquierda O mira como Cardi B se arrancó su peluca en pleno concierto para tirársela al público haciendo clip aquí a la derecha Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último en el entretenimiento y lo más viral